Mamita querida, Wanda, no Wanda no se divorció, pero ahí, Shakira y Piqué, ay mamita querida. Y ahora Silvester Estalone, ¿qué está pasando en el mundo y qué está pasando en el mundo del espectáculo con el amor? Hola Silvana García, ¿cómo estás? Buenos días Héctor, al equipo y a toda la gente que nos acompaña. Un escándalo esto. Escándalo querida. Bueno, venimos de lío tras lío con las parejas. Bueno, en este caso, Silvester Estalone y su exmujer Jennifer Flavin, que hace unos días nos enteramos, bueno, que se divorciaron. Se divorciaron, supuestamente está todo bien, ¿no? En buenos términos. Pero parece que ella lo acusa de despilfarrar el dinero, ¿sí? De malgastarlo, de malgastar su fortuna para no dividirla, ¿eh? Ella aseguró que la estrella de Hollywood malgastó intencionalmente los bienes del matrimonio, lo que la tuvo, bueno, lo que tuvo un impacto económico adverso en el patrimonio conyugal. 25 años estuvieron de casados, 30 años de pareja, muchísimos años juntos. Bueno, anunciaron su separación ellos. La disputa por los bienes llevada a cabo en el divorcio desembocó en una polémica acusación por parte de la ex modelo que asegura que el actor gastó intencionalmente gran parte del patrimonio matrimonial para no tener que dividirlo. Fleivin solicitó que se prohíba a su marido vender, transferir, ceder, grabar o disipar cualquier activo durante la vigencia de estos procedimientos. Debido al supuesto despilfarro de Estalón, bueno, también pidió una distribución desigual de los bienes matrimoniales a su favor, por supuesto. La pareja tiene una fortuna valorada en, bueno, varios cientos de millones de dólares. En el 2020 los Estalón compraron una mansión de 35 millones de dólares en Florida, en Palm Beach, que se convirtió en la residencia principal de la pareja. Y por su parte, Estalón dijo en un comunicado, quiero a mi familia, estamos abordando amistosamente y en privado estas cuestiones personales. Bueno, ya no serían tan privadas, ¿no? Y además, en la trasnoche del Canal 26, de lunes a viernes a la medianoche, que hay que decirlo, con Silvana hablamos también de que hubo una línea de conflicto con un tatuaje que tenía Silvester Estalón. Claro. Que, digamos, que tenía que ver con su ahora ex-mujer, que tuvo que tapar el tatuaje con el tatuaje de su perro, ¿no? Sí, controversial, ¿no? No, el comunicado dice que quiso retocar el tatuaje que tenía en su brazo y que hubo daños irreparables e irreversibles, errores, bueno, en el tatuaje y tuvo que taparlo con la cara de el que fue su perro. Bueno. Que le cansó justo, ¿eh? Y le quedó justo. Y además debe ser un perro grande, ¿no? Porque el brazo de Estalón es gigante. Es un perro grande, pero que todavía sigue teniendo uno de los tatuajes con la cara de su mujer en la espalda, que no lo ve. Bueno. Pero bueno. Le deseamos lo mejor porque nos cae muy bien, sobre todo por los papeles que hizo en el cine, como Rocky Rambo. Lo amamos así. Lo queremos, sí. Gracias, Sil. De nada.